Andrea. Me pareceble por el movimiento. Para que funcione el juego, hacemos desplazamientos y desplazamientos con balón. Para que funcione el juego, no funcionan. de la pintura y fuerte pero vale, cogiendo fuerte de resto no funciona lo digo porque en la otra clase uy, es que esto se nos va se suelta, vamos a ver si tú estás así como, no, no tienes que coger ahí, cogiéndote ahí, porque es que es si no se suelta el tren, si no lo puedo tenéis que estar vale, venga es que Andrea eso es un aspecto clave el juego se va venga, preparado listo ya habéis soltado porque no habéis cogido bien así no no os soltáis, es la única forma de jugar que la cadena es que se ha colgado como fue delante vale está ahí sentío y te llevaba allá ¡ay, go! ¡ay, go! ¡ay, go! ¡Venga, vamos, que quiero veros! ¡Venga, rápido! 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 después en la línea de fondo y vosotros igual y vosotros aquí uno a cada lado adiós un grupo más de la que está en la línea de fondo y el otro en la línea de fondo y ahora lo que tenéis que intentar es esquivar como sea para que no lleguen en la técnica si estáis al lado ya estáis cada uno cada uno tiene su grupo venga, vamos venga, vamos venga, eh cogeros cogeros venga, vamos cogeros bien venga Sonia no, eso no podéis hacerlo fuera cogeros bien, Sonia no vale cogerse no vale coger para que no hubiera dado se me dio no matase ni hoy no recuerda Ay, 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 ay. Otra vez, otra vez. Otra vez. ¡No me das! No me das. ¿Qué pasa? ¡Te歌é! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡No! ¡No me das! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ney, nada más! ¡Matados, eh! ¡Mierda, eh! ¿Estás jugando con vamos si no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Aca es un jugo que está mal? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Alba, repite eso que es que no te he grabado haciendo eso. ¡Muy bien! ¡Pero he hecho más! ¡Gracias! 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 No fueron acá. ¡Ya, beeswas! ¡Bat viene! ¡Gracias!